Y voy ahora con Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Braulio, ¿cómo estás? Hola Leonardo, buenas noches, muchas gracias por la invitación aquí a tu espacio. Oye, pues seguimos viendo los datos. Hace un momento veíamos el informe de la oferta global y bienes y servicios del país y ciertamente es poco alentador. Supongo que pues para el turismo pasarán todavía muchos años antes de que empecemos a ver una luz al final del túnel. Sin embargo, siguen ustedes trabajando, avanzan efectivamente en las mesas de infraestructura turística. Cuéntanos cómo van las cosas. Así es Leonardo, pues mira, como ya sabemos a partir de marzo pues hemos estado viviendo la crisis más grande que hayamos visto no solamente en México sino que también en el mundo. Ya lo decía la OMT la semana pasada que esto es cinco veces cualquier crisis, ¿no? Esto que estamos viviendo hoy en el turismo es cinco veces cualquier crisis. El tamaño es enorme. Y hemos hablado mucho de la dimensión pero nunca habíamos hablado de las cuestiones de infraestructura que nos podrían hacer perder lo que hemos construido en varias épocas, ¿no? Esto tiene que ver con, sí, por supuesto, aumentar el ranking de competitividad que tiene México pero también tiene otras cuestiones como la sustentabilidad o la infraestructura que puede tener un deterioro derivado al que habrá poco dinero para el mantenimiento, etc. Déjame tomar un ejemplo, ¿no? El retorno de inversión de un hotel pues hoy por hoy se va a alargar porque esta curva en la que salgamos pues todavía estamos a dos, tres años para que pueda ser así. Entonces también hemos platicado en este espacio pues que en julio de este año con la CONAGO, el CENET, la CONAM, la ABM, la CETUR, CONCANACO, etc., la Cámara de Senadores firmamos la Alianza Emergente por el Turismo. Y la idea de esta alianza es tratar de identificar pues estas agendas, ¿no? Y ejecutarlo, por supuesto, y tiene que ver con diversos temas. Y uno de esos es impulsar la innovación y la competitividad de los destinos. Y para esto, pues bueno, obviamente el desarrollo de la infraestructura turística es muy importante. Ya te decía yo que México tiene una infraestructura buena y correcta en cuanto... Déjame agarrar otra vez el ejemplo de los hoteles. Sin embargo, sí hay que subir en el ranking sobre la conectividad que tenemos, las carreteras, los aeropuertos, etc. Entonces, pues, en la semana pasada, el jueves de la semana pasada, suscribimos esta mesa de infraestructura turística en donde FONATUR, con el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, y también FECTUR, con el subsecretario Humberto Hernández Jadad, pues fueron testigos de esta firma que hicimos varias asociaciones que todas están, digamos, dentro del CENET. La firmó AMBETUR, la firmó la AYET, la firmaron las marinas y la firmaron también la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios. Básicamente, lo que nosotros planteamos fueron dos objetivos. Uno es establecer un grupo de trabajo interdisciplinario y la idea es identificar y proponer alternativas de solución a estas necesidades de infraestructura que tiene el país y tratar de potenciar de esa manera la actividad turística. Y el otro es también, igualmente, fomentar esa infraestructura competitiva, pues, al final de cuentas, es un eje estratégico de los estados y de los municipios. Entonces, pues, estamos contentos, ¿no?, que pudimos ver que tanto FONATUR como SECTUR fueron testigos y que al final de cuentas estaremos trabajando para, insisto, pues, tratar de tener estas estrategias a largo plazo para poder subir en el ranking de competitividad en el mundo. Pues, ojalá lo hagan. Pero, bueno, hay ciertas cosas como que en este país no cambian. Braulio, yo hace seis meses que no usaba el aeropuerto, lucé la semana pasada y, déjame decirlo, hacía la panameña. Es la misma vaina, pero con menos gente. O sea, colas, una aduana del otro mundo. En fin, una cosa muy mal organizada y, por supuesto, muy poco, digamos, proactiva en términos de distanciamiento social. Es correcto. O sea, nos falta mucho. Ya decía yo que sí tenemos buena infraestructura, digamos, en la parte de la iniciativa probada. Hotelera, chada, pero es que uno pensó, que uno pensaba, ¿no?, que con tanto tiempo como han tenido, con poco flujo como para repensar procedimientos. Y lo mismo me reportan de las autopistas donde ir a Acapulco un día sí y un día también, pues, tienes la autopista tomada o el peaje tomado por ciertos grupos sin ir más lejos este fin de semana, Braulio. Sí, y no nada más eso, ¿no?, el tema de seguridad y demás. Entonces, al final de cuentas, Leonardo, lo que estamos tratando de hacer es sumar esas voluntades dentro de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, identificar aquellos proyectos. Tú ya hablabas de transporte, ya hablamos de hotelería, pero también hay marinas y hay una serie de cuestiones que todavía se pueden mejorar. Y, bueno, la idea es ponerlos en la mesa, trabajar en conjunto, esperando que se sume Fonatur y Sectur con la intención de, pues, a largo plazo poder subir en este ranking, porque al final de cuentas, lo que hagamos hoy, pues, bueno, llevará mucho tiempo para que se pueda llegar a consumar. Y estar lo mejor preparados para cuando venga la recuperación, ¿no? Es correcto. Sí, es muy importante esto, porque al final de cuentas, pues, el turismo es muy competitivo. Hoy sí, es un hecho que todo el mundo trae un problema fuerte, ¿no?, y todavía estamos lejos de salir, pero, bueno, es un motor para México, y es un motor para el mundo también. Ya, pues, Braulio, muy agradecido por el enlace. Muy buenas noches. Gracias a ti, Leonardo. Gracias, Braulio. Braulio Arzuaga, pendiente siempre de ese sector.